Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, en esta ocasión presentaremos las declaraciones de Steve Mioschik luego de su gran victoria sobre Daniel Cormier, también hablaremos de los salarios del UFC 241, pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido, sin más preámbulo, empecemos. Durante 13 meses Steve Mioschik esperó otra oportunidad contra Daniel Cormier y durante dos asaltos de su revancha por el campeonato de peso pesado en el UFC 241 parecía que la espera era para nada, si bien es cierto que solo al salir de la primera ronda a Mioschik ya le había ido mejor que en su primer encuentro con Cormier, también estaba claro que Mioschik estaba quedando atrás en las tarjetas de puntuación. Cormier venció repetidamente a Mioschik y aunque Mioschik conectó algunos golpes sólidos, no fue sino hasta la tercera ronda que comenzó a imponerse, y luego en el cuarto Mioschik completó el regreso con una serie de golpes que dejaron a Cormier indefenso contra la jaula y necesitó ser salvado por el oficial Herb Dean. Entonces, ¿cuál fue la clave del cambio de Mioschik? Deja de pelear como una perra, dijo Mioschik a los medios de comunicación en la prensa de la noche posterior a la pelea cuando se le preguntó qué le pasaba por su cabeza cuando Cormier lo golpeó. Estaba peleando como una perra, realmente lo estaba, para no tomar nada de DC. Es duro, venció a los mejores del mundo y solo me tomó un poco de tiempo obtener mi mojo, simplemente no podía sentirlo. Un entrenador me dijo, cuando entraste en la cuarta ronda sabía que iba a terminar, solo lo veo en tu cara, tu arrogancia, tus caderas se mueven, sabía que iba a ser bueno. Lo que hizo que el comienzo plano de Mioschik fuera aún más extraño fue que parecía estar en la mejor forma de su vida el viernes cuando participó en el pesaje del UFC 241, inclinando la balanza a unas esbeltas 230.5 libras, más de 30 libras por debajo del límite de peso pesado. Él atribuyó el cambio al peso natural que se deprende durante un verano caluroso en el que comió mucho, bebió agua y entrenó duro. Él y su equipo incluso tenían el plan de juego ganador elaborado de antemano. Solo le tomó a Mioschik algunas rondas para encontrar el objetivo, la sección media de Cormier y el final. De hecho, hablé con mi entrenador a principios de semana, dijo Mioschik. Pensé, recuerdo cuando estaba levantando los brazos cuando lanza golpes y dije, sabes qué, nadie prueba realmente su cuerpo, tal vez sea un poco más débil de lo que pensaba. Así que lo golpeé con una pareja y luego lo vi estremecerse. Mioschik también le dio a Cormier su merecido por no darle a Mioschik el tiempo o espacio que necesitaba para establecer cualquier tipo de ritmo. Sin embargo, se molestó con los dedos de Cormier en su cara, una táctica ilegal que también pudo haber jugado un papel en que Mioschik perdiera su primera pelea en junio del año pasado. Es una mierda, dijo Mioschik. Un par de veces sentí que me estaba pinchando el ojo, pero tal vez no fue así, no lo sé. Solo un par de veces estoy como, Dios, eso es un dedo. No sé si fue un nudillo, no estaba tratando de quejarme de eso, pero simplemente no sé si fue así, pero lo superamos. Escucha, es un luchador increíble. Hace que la gente se sienta incómoda. Lo hizo durante las dos primeras rondas, pero luego comencé a orientarme. Lo vi disminuir la velocidad, aquí es donde lo debo llevar. El peor momento para Mioschik pudo haber llegado temprano en el primer asalto cuando Cormier pudo sacarlo de sus pies y sostenerlo por varios segundos antes de golpearlo contra la lona. Pensé que estaba allí durante una hora, dijo Mioschik. ¿Qué fue eso? Pensé que estábamos haciendo WWE o algo así. Fue raro. Fue un momento humillante, pero no desalentador para Mioschik. Sobrevivió a los golpes de Cormier y se recordó a sí mismo que tenía suficiente tiempo en el reloj para que pudiera hacer un regreso, lo que finalmente hizo de manera espectacular. Sucede en una pelea. Cualquier cosa puede pasar, dijo Mioschik. Me estaba dando algunos buenos golpes en la parte inferior, pero no estaba realmente preocupado. Fui inteligente al respecto. Es duro, es un luchador increíble y como dije, comencé lento en las primeras dos rondas. No era yo y en esta tercera ronda supe que era un mejor luchador. Solo tienes que superarlo. Hombre, no es más que adversidad. Es increíble. Así como lo hacemos en Cleveland. Si bien, la especulación ya se cierne sobre quién peleará con Mioschik a continuación. El campeón de peso pesado no está pensando en eso en este momento. La pregunta de todos después de pelear es ¿Con quién vas a pelear a pelear luego? dijo Mioschik. Honestamente, acabo de comprar una nueva casa. Viví allí por dos semanas. Voy a ir a la bañera de hidromasaje, a la piscina, dejar que mi cuerpo descanse y luego tomaremos una decisión. Deja en los comentarios ¿Quién debe ser el próximo rival de Steve Mioschik? Steve Mioschik se va de California con el título de peso pesado y el día de pago más grande para cualquier luchador que compitió en el UFC 241. Luego de un knockout en la cuarta ronda contra Daniel Cormier en el evento principal, a Mioschik se le pagó 750 mil dólares de acuerdo con los salarios publicados por la Comisión Atlética del Estado de California. Mioschik no recibió un bono de victoria sin una tarifa fija de 750 mil, mientras que también se llevó a casa 50 mil dólares adicionales por performance de la noche, debido a su impresionante victoria de regreso para reclamar el título de peso pesado del UFC. Daniel Cormier se fue con el segundo día de pago más grande en la tarjeta, ya que el ahora excampeón de peso pesado recibió 500 mil como una tarifa fija por su desempeño. En el evento co-estelar, Nate Díaz cobró un día de pago de 250 mil dólares por su victoria por decisión unánime sobre Anthony Pettis. Fue la primera pelea para Díaz desde que compitió contra McGregor en 2016. En esa noche, Díaz ganó la suma de 2 millones por enfrentarse a McGregor en una revancha, en lo que terminó siendo el mayor pago por visión en la historia del UFC en ese momento. Mientras tanto, Pettis se llevó a casa 155 mil dólares por su derrota ante Díaz. Habría ganado 155 mil adicionales con una victoria, pero desafortunadamente se quedó corto en la batalla de tres asaltos. El contendiente de peso mediano, Paulo Costa, ganó 170 mil por su actuación en la pelea de la noche contra el ex dos veces contendiente al título, Juez Romero, en otro combate destacado en la cartelera principal en el UFC 241. Costa se llevó a casa 120 mil por la pelea, con los 50 mil adicionales provenientes de la unificación de lucha de la noche. Mientras que Juez Romero ganó 150 mil de salario fijo, más 50 mil adicionales de bonificaciones por pelea de la noche. Es todo por este vídeo y nos encontraremos en una próxima entrega.